Los que me quieren, me quieren por serio Los que me odian, me odian por serio Los que quisieran que murieran porque sueñan como fueras Si pudieran es que ganas de ello Si me odian, me odian por serio Si me quieren, me quieren por serio Si un día muero y reviviera Si pudiera yo eligiera en otra vida Vengan por serio A mis amigos gracias por traicionarme A mi familia gracias por nunca apoyarme A mis enemigos les doy gracias por inspirarme A ellos gracias por ayudarme a levantarme Por enseñarme a creer pa' que nunca me apendeje Y al mirarme al espejo me digo buen día jefe Y es que con mi propia voz hoy soy mi propio boss My check, uno, dos, pasa de la que da tos Porque yo voy a ser de la manera que sea Menos de la forma que ustedes quieren que sea Haga como vea, siga tirando vea No cambio porque ya fui, se los dejo de tarea Los que me quieren, me quieren por serio Los que me odian, me odian por serio Los que quisieran que murieras Porque sueñan como fueras Si pudieran me quedara ser yo Si me odian, me odian por serio Si me quieren, me quieren por serio Si un día muero y reviviera, si pudiera Yo eligiera en otra vida, me llegara a ser Miedo a la muerte, ya se fue pa' la abuela Y tengo familia ahí arriba Si me van a tirar, tiren a matar Y si no, que Jesús te bendiga Desde chico me he rodeado de la gente que más quiero Yo siempre he sido rico, solo que hoy tengo dinero Y desde que más dinero, mucho menos vanidades Mucho menos amigos y muchas más amistades Navidades, en que no la vimos bien cabrona Ni pa' cena, ni pa' noche buena Loco, no es broma Hoy, con lo que él se canentona Ya me compré dos, tres ranflas perronas Yo vengo de no tener ni un frijol en la alacena Y jalar de doce al día por salarios de quincena Ahora entienden por qué los que me tiran me dan pena Yo soy igual que nadie y eso es lo que me llena Los que me quieren, me quieren por ser yo Los que me odian, me odian por ser yo Los que quisieran que murieras Porque suenen como fuera, si pudieran empiegar a ser yo Si me odian, me odian por ser yo Si me quieren, me quieren por ser yo Si me muero y reviviera, si pudiera Yo eligiera en otra vida, me llegara a ser yo Yo eligió, yo eligió, yo eligió Yo eligió, yo eligió ¡Gracias!